Bien, estamos en la presentación en Córdoba de este Dakar 2018 con el personaje del Dakar anterior, porque la verdad que este vehículo fue sin dudas la gran vedette del último Dakar, estamos hablando de José Bancino, que obviamente estuvo a bordo de este rastrojero y se hizo toda la recorrida de Dakar. Bueno, José, me imagino que en esta situación, con el objetivo obviamente de repetir la gran experiencia de la última edición. Bueno, una idea de todo, sí, realmente es un orgullo muy lindo que termina acá en Córdoba, va a ser un peso muy grande para cuidar la máquina y todo y tratar de llegar acá para que lleguemos a Córdoba, bueno, pero esperemos que todas las cosas se den bien. Estamos cerquita de casa, ¿no?, de Montecristo. A 22 kilómetros de casa estamos, así que, mira, cerquita. Bien, a ver, este rastrojero que obviamente, como decíamos en el último Dakar, fue la gran atracción, porque mucha gente decía cómo hará para completar el Dakar y si finalmente ha llegado y veíamos cómo ha sido el sacrificio, ¿no?, después de tantos días, recuerdo aquellos días que no había comunicación con la familia y demás, y sin embargo, bueno, el rastrojero finalmente dio toda la vuelta. Sí, gracias a Dios, el rastrojero se portó muy bien este año, espectacular, excepto la última etapa que tuvimos un problema en la parcia de suspensión, pero en las otras etapas muy, muy, gracioso, muy bien. Así que no le hemos hecho nada, no le hemos reformado nada, solamente lo hemos pasado a cero todo, y bueno, esperemos con el nuevo copileto llevarnos bien todo, y termina y llega acá a Córdoba. Uno dice que el Dakar lo pasa por arriba, uno, ¿no?, y uno ni siquiera se da cuenta que es lo que pasa cuando está en medio de esa gran competencia. Nosotros sabíamos que vos no te dabas cuenta de cuál era la magnitud, de lo que había cobrado este rastrojero, y el sentimiento popular, ¿sí?, que todo el mundo tenía por este vehículo. Una vez que terminó la carrera y cuando pasaron los días, ¿ahí realmente tomaste dimensión de lo que fue ese Dakar y lo que fue justamente lo que significó para la gente este rastrojero? Sí, realmente fue algo muy impresionante. Uno no sabía, no es que no se da cuenta, ustedes saben cómo es, no tenemos comunicación, no tenemos nada, llegamos siempre medio tarde, así que no vemos nada, pero realmente cuando llegamos a nuestra provincia, y espero que era la chuta, la gente, como lo esperaba, con los rastrojeros, fue algo impresionante. Y bueno, como dijo usted, después que terminó, ahí nos dimos cuenta de la repercusión que tuvo, así que muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que nos apoyó de allá afuera, y que realmente hicieron fuerza para que nosotros pudiéramos terminar. El Dakar fue exitoso para ustedes, obviamente pudieron completar toda la vuelta. ¿Qué cosas no repetirían del último Dakar, ya como experiencia ganada para este Dakar 2018? No, a nosotros gracias a Dios no fue bien. Bueno, se sorprendieron las etapas por lluvia, por las lujas ahí en Salta, ¿no es cierto? Lamentablemente por toda esa gente, pero bien, bien. No, gracias a Dios no fue todo bien, a nosotros bien. Bueno, la alargada es bastante lejos, obviamente, se hace en Lima, ¿cuándo están viajando para allá, para Perú? El 28 me voy, porque el 27 tengo, mi hija cumple los 15 años, así que tenemos la fiesta a los 15. ¿El mismo 27 y la fiesta? Sí, el mismo 27 el día miércoles, le iba a hacer el 29, gracias a Dios pudimos conseguir cambiar la fecha, porque si no, no iba a llegar a Lima. La chica que organiza la fiesta, con mucha onda me cambió la fiesta, así que termina la fiesta y salimos para Lima. O sea, el cumpleaños de 15 al Dakar, sin escala. Sin escala, el cumpleaños de 15 al Dakar.